Entrar Gran Espartaco Hacer San Cono, Mercenaria Switch and Down, fragmentado y tanitus Preparándose Partieron En la delantera Irish Maybach Segunda Switch and Down Tercero Capu por fuera Cuarta Mongagua, curva en los 900 Quinta Mercenaria, sexto Sausalito Séptimo y pasa al sexto Tanitus Séptimo Sausalito, octavo San Cono Noveno Gran Espartaco, décima Lucía Valentina Undécimo Conducta Infame, girando la curva Penúltimo Fragmentado Última, no me equivoqué, ya están en tierra derecha Irish Maybach mantiene la delantera Segunda Switch and Mongagua por fuera Tercero por el lado interior Capu Cuarta Switch and Down Van a enfrentar los 400 Quinta Mercenaria En el sexto Tanitus Séptimo San Cono Octavo Gran Espartaco Noveno Conducta Infame, décimo Sausalito Undécimo se ubicó Fragmentado Irish Maybach Sigue en la delantera 200 metros finales en el segundo Capu Tercera Switch and Down Cuarta Mongagua Quinto Se ubicó Y va a pasar al tercer lugar Ahí dice otra mediada Junto con Fragmentado por el centro Fragmentado va pasando fácil Y al primer lugar gana por fuera Fragmentado Segundo Gran Espartaco Tercero Irish Maybach Cuarta Switch and Down Quinto Capu Sexto Sausalito Séptimo Conducta Infame Estaba Mongagua Novena Mercenaria Décimo Tanitus Último lugar en Lucía Valentina No me equivoqué Y Sancono Tercera Switch and Down Quinta carrera Primero el seis Fragmentado Segundo el tres Gran Espartaco Tercero el dos Irish Maybach Cuarto el cuatro Sweet Sandown Quinto el once Capu Ganada por medio cuerpo El tercero A dos cuerpos y medio El cuarto A tres cuartos de cuerpo El tiempo Minuto nueve segundos Y cuarenta y dos centésimas Preparándose Partieron En la delantera Irish Maybach Segunda Switch and Down Tercero Capu por fuera Cuarta Mongagua Curva En los 900 Quinta Mercenaria Sexto Sausalito Séptimo Y pasa al sexto Tanitus Séptimo Sausalito Octavo Sancono Noveno Gran Espartaco Décimo Lucía Valentina Undécimo Conducta Infame Girando la curva Penúltimo Penúltimo Fragmentado Última No me equivoqué Ya están en tierra Derecha Irish Maybach Mantiene la delantera Segunda Suica Mongagua Por fuera Tercero Por el lado Interior Capu Cuarta Switch and Down Gana por fuera Fragmentado Va pasando Fragmentado Segundo Gran Espartaco Tercero Irish Maybach Cuarta Switch and Down Quinto Capu Sexto Sausalito Séptimo Conducta Infame Está Mongagua Novena Mercenaria Décimo Tanitus Último lugar Lucía Valentina No me equivoqué Y Sancono